Tus actos y decisiones cuentan para seguir combatiendo la pandemia del coronavirus. Si te cuidas, estás cuidando también a tu familia. Tú eres actor fundamental en esta pandemia. No salgas innecesariamente. Lávate las manos con frecuencia. Usa tu mascarilla para protegerte y proteger a los tuyos. Si tienes personas en grupo de riesgo, mantén la distancia social necesaria incluso dentro del hogar para su atención. Esto permitirá que pasemos después de esta pandemia a una nueva etapa de convivencia mutua. Te lo recordamos por tu salud.